...llegar a la práctica. La honestidad nos va a dar también mucho dinero, porque ya no se va a permitir que el presupuesto se vaya por el caño de la corrupción. Me voy a convertir en un garante del presupuesto, un defensor de los dineros del pueblo, para que se acabe la corrupción. Imagínense cuánto dinero se liberaría si se termina la corrupción, si por cada obra que hacen cobran el doble, el triple, además obras mal hechas que las entregan, entregan nada más para que se pueda cortar el listón el día de la inauguración, nada más para que aguante entrega. ¿Cuánto dinero vamos a ahorrar? Calculo que con el plan de austeridad y combatiendo la corrupción, vamos a ahorrar desde el primer año 600 mil millones de pesos. Por eso vamos a poner por delante el combate a la corrupción, porque así se requiere. Lo segundo, lo segundo, la justicia, honestidad lo primero, lo segundo, la justicia, porque todavía es vigente la frase bíblica de Madero que decía que el pueblo tenía hambre y sed de justicia. Vamos a que haya justicia en el sentido más amplio de la palabra. Justicia para que no se cometan atropellos, para que no se pisotee la dignidad de los mexicanos. Ya no se va a permitir el que se cierren empresas públicas para dejar sin trabajo a 40 mil electricistas, como se hizo en este sexenio. Eso no se va a permitir. No se va a permitir que cierren una empresa emblemática como mexicana de aviación y que también se eche a la calle a los trabajadores. En estos dos casos y en otros más vamos a reparar esos daños. Se les va a garantizar tanto a los electricistas como a los que trabajan todavía en mexicana que van a tener sus puestos de trabajo. Ese es mi compromiso. Vamos a reparar estas injusticias, estos daños. ¡Aplausos! 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 Injusticia también es que haya empleo, que haya trabajo. Muchos de los problemas que tenemos sobre todo en la inseguridad de la violencia de bien nacional es porque desde hace muchos años no se generan empleos en nuestro país porque desde hace muchos años está estancada la economía no se impulsan las actividades productivas ni en el campo ni en la ciudad el campo está en el abandono no se apoya a comuneros ni a agilatarios ni a pequeños propietarios lo mismo en el caso de la ciudad no hay apoyo para pequeñas medianas empresas pequeños medianos comercios que son los que más mano de obra genera por eso tenemos que hacer crecer la economía nacional que en 28 años ha estado estancada cero crecimiento en términos reales y si no hay crecimiento económico no hay empleos y si no hay empleos no hay bienestar y si no hay bienestar no puede haber tranquilidad y paz social que ha pasado los últimos 15 años están los datos oficiales se necesitan crear un millón doscientos mil empleos al año cuántos se han creado en los últimos 15 años a razón de 500 mil empleos por año y repito se necesitan un millón doscientos mil que ha venido pasando con 700 mil mexicanos cada año que les han dejado nada más como opción el abandonar sus comunidades abandonar a sus familias para irse a buscar la vida arriesgándolo todo del otro lado de la frontera otros que se buscan la vida como pueden en lo que se llama la economía informal y otros desgraciadamente han tomado el camino de las conductas antisociales por eso tenemos que establecer una normalidad económica que haya crecimiento estamos proponiendo con el impulso a las actividades productivas que nuestro país pueda crecer cuando menos a tasas del seis por ciento anual para poder generar el millón doscientos mil empleos que se requiere vamos a normalizar la situación económica y que haya empleos suficientes en el país y vamos también a atender el rezado que hay porque aunque se echaran a darle economía y se generaran los empleos que se necesitan tenemos un rezado hay siete millones de jóvenes que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio estoy haciendo el compromiso que en los primeros seis meses el gobierno se le va a dar trabajo y estudio a esos siete millones de jóvenes que ahora no tienen oportunidades ya estoy pensando y estamos haciendo el programa nos va a costar ciento cincuenta mil millones de pesos que es apenas el cuatro por ciento del presupuesto nacional pero imagínense cuánto se va a ganar si se le garantiza trabajo y estudio a los jóvenes ¿por qué? es la inseguridad y la violencia porque los jóvenes fueron abandonados porque se les cerraron las puertas porque se les canceló el futuro y llegan a hacerles proposiciones indecorosas y los enganchan para que agarren el camino de la delincuencia el camino de las conductas antisociales pues vamos nosotros a rescatar a los jóvenes vamos a ir casa por casa incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio vamos a aplicar este programa que se va a llamar jóvenes construyendo el futuro y en que van a trabajar hay muchas actividades necesitamos nada más en el sureste por ejemplo sembrar un millón de hectáreas de árboles maderados aquí mismo en Tlalpan que no se requiere reforestar para mantener las áreas verdes porque gracias a que hay bosques en Tlalpan y hay áreas verdes es que se puede vivir en la ciudad de México porque los servicios que se prestan en la zona rural del distrito federal es lo que permite que haya agua y que haya oxígeno fundamental para la vida de esta ciudad hay muchos muchos trabajos por realizar los jóvenes pueden también trabajar en la industria de la construcción vamos a apoyar mucho la industria de la construcción para generar muchos empleos a nivel nacional les digo he recorrido todo el país los dos mil treinta y ocho municipios de México también los cuatrocientos dieciocho municipios indígenas de usos y costumbres de Oaxaca de todos los municipios del país hay alrededor de trescientos municipios que no tienen camino pavimentar a sus cabeceras municipales pues hay que construir esos caminos pues no los vamos a hacer con maquinaria desplazando a la gente los vamos a hacer como se construyen las calles en las ciudades de concreto para que haya trabajo para todos porque el principal problema del país hoy es la falta de empleo y tenemos que crear los empleos porque esa es la mejor manera de enfrentar el flagelo de la delincuencia yo les pregunto a ustedes porque esto es de sentido común de juicio práctico ¿cómo se va a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia? ¿con policías con soldados con cárceles o con empleo? con empleo y bienestar así vamos a actuar dicen algunos que a lo mejor nada más es por la temporada y que estoy diciendo que se va a dar en seis meses trabajo a todos los jóvenes trabajo y estudio dicen que es nada más con propósitos electorales yo lo recuerdo siempre en mi vida pública llevo más de treinta años luchando por mis ideales por mis principios trabajando para el pueblo yo recuerdo en el dos mil fui candidato jefe de gobierno de esta gran ciudad recorrí mil puntos de la ciudad de México me di cuenta de la situación de abandono de los adultos mayores ofrecí en la campaña de que al llegar al gobierno íbamos a atender a los adultos mayores al mes de haber llegado a la jefatura de gobierno se empezaron a entregar las tarjetas la pensión alimentaria para todos los adultos mayores de esta ciudad así va a ser ahora adultos mayores y jóvenes y vamos a cumplir y a los jóvenes también aquí en Tlalpan y en todo el país no van a ser rechazados nunca más van a ser rechazados cuando quieran estudiar en universidades públicas se va a acabar con ese pretexto de que se rechazan los jóvenes porque no pasan el examen de admisión cuando eso no es cierto no es que no pasen el examen de admisión es que las universidades públicas no cuentan con presupuesto suficiente y no hay espacios no hay cupo y por eso se rechazan los jóvenes aquí tenemos el ejemplo de la UNAM se inscriben cada año 100.000 para ingresar a la UNAM ¿cuántos pueden entrar? 8.000 es decir el 8% de todos los que quieren estudiar en la UNAM y es porque no se cuenta con presupuesto suficiente no es porque no pasen el examen que va a estudiar para medicina tiene que contestar 125 preguntas pasan los que contestan de 120 hacia arriba es decir 120 121 hasta 125 preguntas el que contesta bien 119 rechazado entonces no es que no pase el examen es de que no hay culpa y por eso tienen que tasar no hay culpa a la UNAM y por eso de la UNAM